El exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria quedaron conmocionados tras descubrir que un ladrón se había colado en su mansión de Holland Park, en el oeste de Londres, mientras ellos se encontraban en casa el pasado 1 de marzo. El intruso accedió a la vivienda rompiendo la ventana de uno de los dormitorios de las plantas superiores y se hizo con un puñado de objetos valorados en miles de dólares. El matrimonio estaba relajándose en el piso de abajo y no se enteró de lo que había ocurrido hasta que su hijo Cruz, de 17 años, regresó de madrugada. Fue él quien dio la voz de alarma tras descubrir los trozos de vidrio por el suelo y posteriormente David realizó un registro para asegurarse de que el ladrón no continuaba escondido en algún lugar antes de llamar a la policía. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad muestran al desconocido trepando por la puerta principal de la valla de seguridad antes de escalar la fachada del edificio y ganar acceso a través de la ventana.